Continuamos, leyenda del pueblo, ahí le va, ya no eres de Guamuchil, con esto que se llama el corrido de don Francisco Araujo, como dijo el compor Rochin, don Chico Araujo, ahí le va. El lunes por la mañana, si me quisiera acordar, hubo unos cuantos balazos por la calle principal, al fin don Francisco Araujo, un día se resolvió, a pelear con la cordada, y la cordada corrió. Y el jefe de la cordada, era un alto y delgadito, y no paró de correr, hasta que no entró al ranchito. Bajaron los del ranchito, pa' descolgarlo del cerro, y de allá lo devolvieron, como bancas al becerro. Y ese don Francisco Araujo, ahora que iremos a hacer, pírenle ventaja a Tirso, Tirso no puede correr. Le decía a don Francisco Araujo, recorciéndose el bigote, le decía a José María, te recomiendo el coyote. Ya me voy, ya me decido, cantándoles como un fallo. Que sea don Francisco Araujo, cortado en su buen caballo.